Y se viene calientito, nuestro volumen ochenta, la única Tú eres la única dueña, la dueña de mi vida entera No obstante ser el que te sueña, de pena dejas que me muera Por culpa de que tú no vienes, yo ya me estoy volviendo loco Negrita, quiéreme un poco, no dejes que mi alma pene Pene de día, pene de noche, pene a medianoche y al amanecer Pene de día, pene de noche, pene a medianoche y al amanecer Robert Ceballos, allá en Manta Con la luz de tus ojitos, me calmarías las penas Tesoro mi tesorito, ya es hora de que me quieras Por tu amor yo estoy penando, que mal corazón que tienes No me tengas suspirando, no dejes que mi alma pene Pene de día, pene de noche, pene a medianoche y al amanecer Pene de día, pene de noche, pene a medianoche y al amanecer Pero Garrido ¡Gerardo! ¡Las formas de arriba! ¡Sí, sí, sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!